El curso es como la familia de uno. La pichanga en el recreo, los paseos de curso, las pruebas, las fiestas. ¿El futuro? Pensar en un trabajo se ve aún lejano. Cuando nos dicen que viviremos esta actividad llamada experiencia empresa, uno cree que es un ramo más de nuestras materias. Uno no sabe y no imagina tanto. Te preparan para confiar en los demás, pero sobre todo en ti mismo. Me fui un poco nervioso y ansioso por saber qué pasaría. ¿Cómo sería entrar al mundo laboral como uno de ellos? Todos se quedan uno. Uno recibe los conocimientos desde la experiencia. La experiencia. Eso es lo que uno se lleva a la casa. Es gracioso llegar a la casa y que tu mamá te pregunte, ¿cómo te fue en el trabajo? Porque eso es esta experiencia. Un trabajo. Y eso estaba viviendo yo. Estaba siendo un trabajador más. De eso ya han pasado 10 años. Yo soy José Loyola y trabajo en el área de finanzas de Banco Itabú. Soy el primer contratado de experiencia empresa. Y hoy también soy tutor. Y hoy también soy tutor. Y hoy también soy tutor.